Buenos días, consejero, patrones de la fundación, buenos días a todos. Bueno, clausurada ya esta cuarta fase del proyecto, me gustaría sobre todo destacar tres ideas fundamentales con todos vosotros. En primer lugar, como han destacado, manifestar la importancia que tiene un proyecto como el que estamos hablando, el proyecto Dosin, por su claro carácter innovador, emprendedor y, como han dicho, novedoso y pionero. Bueno, para nosotros, proyectos y valores como estos encajan perfectamente en lo que es el compromiso absoluto de HP y Mesa con la innovación, que es uno de los pilares básicos sobre los que trabajamos, para conseguir una apuesta para lograr lo que es un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo IT. Un modelo basado, sobre todo, pues igual que hacen los consultores, en la búsqueda de soluciones. Soluciones basadas, como digo, en el negocio y orientadas a buscar en todo momento, pues, construir un ecosistema que ayude a incrementar la eficiencia, incrementar el negocio y aumentar la competitividad de las empresas. En este momento sí que me gustaría, pues, reafirmar un poco el compromiso de HP y Mesa, el compromiso absoluto con el proyecto Dosin, con la Fundación Rejana y con la Innovación y con cuantos proyectos de talante innovador se realicen en La Rioja. En segundo lugar, me gustaría comentar o destacar, como han manifestado ya, pues que gracias a la colaboración pública-privada que se ha realizado entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Fundación Rejana e Innovación, la universidad y grandes empresas como Telefónica, Manpower Group, Vocento o nosotros mismos, pues ha sido posible realizar que este proyecto se haga adelante y manifestar que estamos tremendamente satisfechos del desarrollo y de los resultados que se están alcanzando y obteniendo. Por último, me gustaría valorar y destacar el enorme esfuerzo, el trabajo y dedicación de todos los profesionales y todos los expertos que se han visto implicados y vienen trabajando en este proyecto. Ahora llega un nuevo momento, una nueva fase, que es la incubación y aceleración de empresas, que consiste en poner en marcha iniciativas empresariales para poder prestar estos servicios avanzados de consultoría en campos tan claves como se han manifestado y estratégicos para las empresas como son la innovación, la internalización o la búsqueda de nuevos modelos de comercio o nuevas estrategias comerciales. Reseñar de nuevo que MSIHP reafirman el compromiso y apoyo y ponen a disposición de todas las personas y digamos de la iniciativa y del proyecto todos los recursos tecnológicos necesarios para el despliegue eficaz en estas nuevas fases. Recursos que seguirán a disposición de futuras iniciativas ligadas al proyecto 2IN. Por último y para terminar, me gustaría manifestar de nuevo nuestra felicitación por el proyecto, pues a la Fundación y a todos los agentes y sobre todo también felicitar a todos los titulados por el gran trabajo desempeñado hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.